El PRD enfrenta la crisis más profunda de su historia. La elección presidencial del pasado 1 de julio, el organismo perdió casi todo. El gobierno de la Ciudad de México, su mayor bastión que gobernaba desde 1997. De las 500 curules que integran la Cámara de Diputados, el PRD tendría solo 19 y únicamente 8 escaños en el Senado. Con el 5% de los votos en las elecciones legislativas, pudo conservar el registro como partido a nivel nacional. El mínimo es el 3%, sin embargo, sí lo perdió en seis estados al no llegar a ese mínimo. La contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador, quien fue presidente del PRD entre 1996 y 1999, colocó al partido en un grave escenario. Según los resultados oficiales, obtuvo 3 millones de votos, el 5.4% del total. Por eso, algunos ven complicada su sobrevivencia. Para evitar irse en el tobogán de lo que pudiera ser su desaparición, tienen que resolver sus problemas, repensarse y redimensionarse.